Muy buenas, estás en Gavitutos. Vas a ver en este vídeo cómo puedes crear un plan de inversión en Trade Republic para invertir recurrentemente en cualquier activo, cripto, ETF que esté disponible en la aplicación. Pues bueno, lo primero que tienes que saber es que el dinero para invertir en ese plan recurrente va a escogerlo directamente dentro de tu cuenta en efectivo de Trade Republic. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es recargar a través de aquí, transferir, añadir, seleccionando la cantidad y luego el método de pago en cuestión que quieras seleccionar. Yo en este caso tenía Google Pay directamente, pero tenemos varios como es por aquí. Tarjeta, bank transfer y demás. Entonces lo primero será que recargues saldo de la cuenta de efectivo en la cual también le puedes activar lo que es la remuneración sobre efectivo que tiene Trade Republic, que es una de las más competentes y lo tenemos por aquí, ¿vale? El interés de 4% sobre tu saldo en efectivo, pero esto actúa como cuenta bancaria. Entonces a partir de aquí ya podríamos dar aquí en buscar y dentro de buscar puedes acceder a una acción, un cripto ETF, lo que te interese. Y entonces a partir de ahí pulsándole encima vamos a poder pues ver el gráfico un poco resumido, información y más. Y entre ellos pues crear un plan, ¿vale? Crear un plan de inversión recurrente. Y aquí pondríamos la cantidad que queremos invertir, por ejemplo 10 y ¿cada cuánto? Pues 10 cada semana, por ejemplo. A principios de mes. Y aquí te pone un resumen general. Al crear un plan de inversión recurrente o un Trade Republic actualmente es gratis. Por lo tanto, si ya de por sí es solo un euro que tienes que pagar por cada transición al compra normal, al crear un plan recurrente es prácticamente gratis. Aquí tienes el resumen. Si estás de acuerdo en todo, pum, le pulsas a invertir y pues se programará ya eso. ¿Qué pasa? Que si te quedas de repente sin saldo, pues se va a pausar esa inversión y te va a llegar un correo de que no tienes saldo. Por lo tanto, no pueden invertir porque no tienes saldo disponible para invertir. Recuerda que el dinero que se invierte es el de tu cuenta en efectivo. Por lo tanto, el que se invierte va a ir yendo a tu cartera. Tu cartera es lo que tienes actualmente comprado en activos en función del precio que de estos activos puede variar lo que tienes en función de los que compres. En cambio, el efectivo simplemente se va sumando la remuneración si la tienes activada, pero es más estable. Entonces hay que tener en cuenta las dos carteras diferentes y lo que se usa uno para otra, incluso para los planes recurrentes. Este ha sido un poco el vídeo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Sinceramente creo que quizás no es tanto interesante aquí el hacer un plan de inversión porque al final lo va pillando de aquí. Pero bueno, al final es cuestión de cada uno su forma de organizarse. Así es como funciona Trade Republic con el plan de inversión. Tienes más vídeos de Trade Republic en la descripción del vídeo, también por la pantalla. Y nos vemos si quieres en un próximo vídeo. Un saludo y un like. Se agradece que no cuesta nada.